¡Gracias! Bienvenidos a un nuevo informe de zona básquet regional de la categoría U19 donde San Luis se trasladó hacia San Juan para jugar los dos partidos que le tocaban ante el seleccionado de La Rioja y también ante el seleccionado sanjuanino No fue de la mejor manera para el equipo puntano, no se pudo traer el triunfo pero jugaron de muy buena manera, sobre todo el partido ante San Juan en el cual se pudo traer la victoria pero un par de bombas sobre el final lo dejaron sin nada Te cuento los resultados, ante La Rioja se perdió por 72 a 55 mientras que ante San Juan se perdió por 63 a 50 El regional y la clasificación para Misiones se la lleva a San Juan tras ganar su partido por 62 a 52 a La Rioja Este es el informe del regional U19 en San Juan en la cancha de VT Para mayor información www.zonabasquetsl.com.ar para informarte del básquet de San Luis En la cancha de VT Presidente del Pomero El general está oto SEC. ¡Suscríbete!